Mucha atención conductores, debido al avance de la obra del paso a desnivel en el Monitor Huáscar, la Municipalidad de Lima ha presentado un plan de desvíos y reducción de carriles en las principales avenidas que cruzan el óvalo Monitor en Surco. Una de las vías que reducirá sus carriles debido a las obras es la avenida Javier Prado Oeste para el transporte privado y próximamente la avenida Circunvalación Golf Los Incas. ¿Cuántos distritos se benefician con esto? Son cinco distritos que se van a beneficiar. Surco, La Molina, San Borja, San Luis y los distritos que están más allá como puede ser el mismo Ate también. Esto que normalmente generaba un cruce que a veces tomaba 30 minutos desde el Jockey Plaza hasta pasar el óvalo Monitor Grau, hoy en día va a ser entre dos a cinco minutos. Va a ser muy fluido. De acuerdo al plan de desvíos, si usted se dirige hacia La Molina desde la avenida Javier Prado Oeste, deberá girar hacia la Panamericana Sur para luego seguir por la avenida El Derby. Dos rutas alternas en ambas direcciones y una ruta adicional para transporte privado y de carga para evitar congestiones. Y el servicio de transporte del Corredor Rojo seguirá su ruta habitual. Nada de esto es agradable a la vista, pero es parte del proceso, es parte del proceso que se tiene que dar cuando uno está construyendo una obra que tiene una magnitud como la que estamos viendo. Eso lo que hace es permitir precisamente que el día de mañana, cuando esto esté terminado, tengamos una mejor fluidez y una mejor calidad de vida. Este paso desnivel de casi dos kilómetros de extensión y de 150 mil metros cuadrados de área se encuentra en un 26% de avance y su entrega está proyectada para el primer semestre del 2022.